Becker nació en la Ciudad de México, hijo de Manuel Becker Cuellar y María del Rocío Teddy Paz. Su abuelo paterno era un hombre acaudalado y su abuelo materno era español. Su abuela materna era hermana de la famosa actriz mexicana María Félix. Tiene dos hermanos, Gunter y Karine. Kuno es de origen alemán y español. Su carrera como actor comenzó a una edad temprana, aunque no como actor sino como un músico. Cuando tenía seis años, empezó a tocar el violín. Después de obtener una beca, viajó a Europa y comenzó sus estudios en el Mozarteum de la ciudad de Salzburgo, Austria, donde durante varios años tomó clases de violín con profesores internacionalmente famosos como D.N. Sigmundi y Richie Ruggero.